Volodymyr Zelensky mantuvo conversaciones constructivas con su homólogo brasileño Luis Inacio Lula da Silva, donde hablaron de esfuerzos diplomáticos para detener la agresión rusa. El presidente ucraniano también afirmó que Rusia se enfrentará a las consecuencias de su último ataque en Zaporilla. Mientras tanto, un experto militar ucraniano afirmó que los rusos llevan varios meses intentando rodear Bahamut sin suerte. En Borodianca, no lejos de la capital, se ha procedido a la exhumación de tres cadáveres no identificados. El jefe de la policía regional afirma que han encontrado 1.373 cadáveres de ciudadanos desde el fin de la ocupación el año pasado.